La sangre de Jesús Jesús me redimió Me perdonó y libertad me dio Tu majestad está dentro de mí Por siempre creo en Ti Por siempre creo en Ti Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautivó mi corazón Tu espíritu me guía a la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará